Hola chiquitos, ¿cómo están? Hoy nuestro tema va a ser la división. Vamos a escribir entonces la fecha, es 2 de julio del 2020 y como título vamos a escribir la división. Lo vamos a escribir en el cuaderno de matemáticas, no vamos a usar libros, solo vamos a usar el cuaderno. Ya que escribimos la división, vamos a proceder a explicar qué es la división y para qué nos sirve. La división es la operación que nos sirve para repartir en partes iguales algo que nosotros querramos. Por ejemplo, yo tengo aquí estos lapiceros. Y los quiero repartir en partes iguales a diferentes personas. Primero, vamos a contar cuántos tenemos. 4, 7, 10, 13, 16. Tengo 16 lapiceros, lápices y de todo acá. Estos yo los quiero repartir a 8 personas. ¿Cuántos les tocarían a cada persona? Entonces, como dije, a 8 personas voy a separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas. Pero todavía tengo lapiceros. ¿Cuántos más lapiceros le puedo dar a las personas le puedo dar a las personas? Entonces, coloco repartiendo siempre los lapiceros para que me queden de igual forma repartidos. Vamos a observar ahí. Entonces, como lo repartí a 8 personas, le tocan 2 lapiceros a cada persona. De eso va la división de repartir en partes iguales. Hacemos otro ejemplo. Ahí ahora tengo 15 lapiceros y lápices, ¿verdad? Yo estos los quiero repartir a 5 personas y que esas 5 personas tengan el número de igual forma el número de lapiceros, ¿verdad? Entonces, vamos a repartir primero a 5 personas. 1, 2, 3, 4 y 5 personas. Muy bien. Ahora, si vemos acá, todavía hay lapiceros que podemos repartir. Entonces, vamos a darle nuevamente 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y todavía tenemos más lapiceros. Entonces, le podemos dar uno a otro a las personas, ¿verdad? Pero, si nos damos cuenta, este es un procedimiento muy largo. Tenemos 5 personas y a cada persona le tocaron 3 lapiceros. Vemos aquí hay 3, 3, 3, 3 y 3. Pero, como les decía, este procedimiento es muy largo. Imagínense que nos digan reparta 100 y se los reparta a 20 personas. ¡Uf! Es demasiado, ¿verdad? Entonces, para eso existe la división, que es una operación mucho más corta de lo que yo acabo de realizar. Entonces, veamos qué es lo que nos dicen las reglas de la división. Bueno, la primera regla que vamos a aprender es que todo número dividido dentro de 1 es el mismo número, el resultado. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Copiamos esto en el cuaderno. Si yo tengo 4 y lo divido dentro de 1, me va a dar igual 4. Es como que si me dijeran 586 dividido 1, no se asusten por la cantidad. Solo vuelven a copiar el mismo número, 586. Y eso es todo cuando nos dice la división dividido 1. Vamos a ver la otra regla. La siguiente regla nos dice que todo número dividido entre 0, el resultado será 0. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan para lo de la multiplicación cuando decían 6 por 0? 0, ¿verdad? De igual forma funciona con la división. 6 dividido 0 nos da 0. Veamos un ejemplo. Copiamos esta regla en el cuaderno, por favor. Y tenemos acá el ejemplo. 6 dividido 0 es igual a 0. O bien, podríamos decir también 239 dividido 0 es igual a 0. Todo número que les digan dividido 0 va a dar 0. O en algunas calculadoras, si llegaran a usar, les va a marcar que es una operación errónea porque realmente no se puede hacer. Y acá vamos a copiar las partes de la división. Tenemos dividendo, divisor, cociente y signo. ¿Qué es el cociente? El cociente es el resultado de la división. ¿Sí? Copiamos esto en el cuaderno. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Estas fichas se las voy a enviar por correo. Para que las agreguen a su llavero. Vamos a hacer la primera división. Recordando nuestra regla. Número 1, 9 dividido 1. Buscamos en la división del 1. ¿Cómo vamos a saber qué es la división del 1? Nos vamos a guiar por el número que está al centro. ¿Sí? Es decir que nos vamos a guiar por el divisor. Entonces, buscamos en la división del 1. 9 dividido 1 es igual a 9, ¿verdad? Aunque nuestra regla nos dice que todo número dividido dentro de 1 va a ser el mismo número. El mismo dividendo. ¿Sí? Pero, si lo quieren corroborar, pues aquí está. Vamos con otra división. ¿En cuál creen ustedes que tenemos que buscar? En la división del 4, ¿verdad? Vamos a la división del 4. Y dice 12 dividido 4. ¿Dónde dice acá 12 dividido 4? Buscamos. 12 dividido 4 es igual a 3. Copiamos el número 3. Vamos con otra división. 8 dividido 4. ¿Dónde buscamos? Nuevamente en la división del 4. Y dice 8 dividido 4. 8 dividido 4 es igual a 2. Copiamos el resultado. Vamos con otra división. 10 dividido 2. ¿En dónde buscamos? En la división del 2, ¿verdad? Vamos a nuestras fichitas. Y tenemos división del 2. Y dice 10 dividido 2. Buscamos. 10 dividido 2 es igual a 5. Copiamos el resultado. Vamos con otro ejemplo. 18 dividido 3. ¿Dónde buscamos ahora? En la tabla del 3, ¿verdad? Perdón, en la división del 3. 18 dividido 3 es igual a 6. Y colocamos el resultado. Siguiente ejemplo. 27 dividido 3. Buscamos en la división del 3. 27 dividido 3 es igual a 9. Escribimos el 9. Vamos ahora con 40 dividido 5. ¿En qué división tendríamos que buscar? En la división del 5, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la del 5. Y tenemos 40 dividido 5 es igual a 8. Colocamos el 8 aquí. Vamos con otra. 50 dividido 5 es igual a... Buscamos. 50 dividido 5 es igual a 10. ¿Qué significa ese igual? ¿Sí? Como lo vimos con el ejemplo de los lapiceros. Esta es la cantidad. El cociente va a demostrar la cantidad de juguetes, dulces, o lo que nosotros estemos repartiendo para dárselos a esta cantidad de personas. Tenemos, por ejemplo, 18 dulces y se los vamos a repartir a 3 personas. A esas 3 personas le tocan 6 dulces a cada una. O, por ejemplo, acá. Tenemos 50 monedas de aquetzal. Y si las queremos repartir a 5 niños, nos va a dar igual a 10 monedas de aquetzal para cada niño. Si se dan cuenta, no estábamos repartiendo uno para ti, uno para ti, uno para ti, otro para ti. Sino que lo hicimos a través de la operación de la división. Entonces, chiquitos, copian esto en su cuaderno. Y les voy a mandar una hoja de trabajo para que ustedes la puedan hacer en casa. Eso sería todo, chiquitos. Gracias.